Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me antojan de corazón Y me como a veces la vida Chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno Siempre esté a punto de turrón Si los dulces son de colores Los recuerdos también lo son En el cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen Un rayito de sol Arrocito con leche Para vivir Para dar el sabor a todo Lo que de pronto se queda triste Se queda solo Oh, 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 oh Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña callada dentro Se me escapa de corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Hazme un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me atorzan de corazón Si me pongo a veces la vida Chocolate los sueños son Picosita la vida Dulcecito el amor Sonrisitas de nieve Que me regalen un rayito de sol Arrocito con leche Pa' vivir Para darle sabor A todo lo que hay de pronto Se queda triste, se queda solo Quiero un mundo De caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Que me escape del corazón Pa' que juegue con sus amigos Y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños Es la música del amor Un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son En el fin de las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón Un mundo de caramelo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Y esa niña que llevo dentro Que me escape del corazón Pa' que juegue con tus amigos y se ría con todo el mundo Que la risa de todos los niños es la música del amor En el fin de las palomitas, el calor para los más famos Chocolate de la abuelita, pa' el frío del corazón En el fin de las palomitas, el calor para los más famos